Comenzaron las audiencias en el Senado sobre la propuesta de ley para una reforma migratoria. La misma tiene más de 800 páginas y aborda muchos temas. Para ayudarnos a entender mejor el proceso que se lleva a cabo en Washington, hoy nos acompañan Gaby Pacheco, quien estuvo allí. Ha luchado intensamente por los Dreamers y ahora aboga por la legalización de millones de indocumentados. También nos visite el activista Juan José Gutiérrez de Vamos Unidos USA para hablarnos sobre si la propuesta está cumpliendo con las expectativas. Y Nelson Castillo, abogado de inmigración y autor del libro La Tarjeta Verde, Cómo obtener la residencia permanente en Estados Unidos, también nos va a ayudar a aclarar muchas dudas. Y Gaby, quiero comenzar contigo porque más allá de las discusiones políticas que son complejas, tienen muchos detalles, el tuyo fue un momento muy especial en el plano personal, en el plano humano. Cuando te sentaste ahí y viste que años de lucha por lo menos se concretaban en una discusión. ¿Cuáles fueron tus sentimientos personales al estar sentada ahí? Bueno, para mí era bien importante no solamente llevar al corazón de esos senadores que van a estar decidiendo nuestras vidas, sino también a los corazones de estadounidenses que por muchos años han estado escuchando muchas cosas malas sobre los inmigrantes, pero que han sido mentiras. Y yo quería resaltar la historia de mi familia, resaltar la historia de que como familia somos muy similares a muchos que viven aquí y que ya era tiempo de hacer una reforma migratoria que no solamente está afectando a 11 millones de personas, para toda una nación también. Gaby, y esa familia tuya es miles de familias, millones de familias. ¿Cuál sería ese cambio si esto finalmente sale adelante? Bueno, al final de mi discurso lo que estaba diciendo es realizar nuestro sueño como americanos. Poder tener esa oportunidad de trabajar sin tener miedo, manejar sin tener ese miedo de la policía, que si nos deportan, que si nos van a separar de nuestras familias. Y también tener la habilidad de contribuir 100% a esta nación que nosotros llamamos nuestro hogar. Eso es lo que esperamos todos y por eso es la lucha, que vale la pena finalmente y esperemos que se concrete. Pero vamos a la discusión y primero quiero plantearles a ustedes un tema que ha acompañado nuestro programa. Es la preocupación con el tema del terrorismo y lo que pasó en Boston. Y cómo hay un temor de que los ataques en Boston conviertan a la reforma migratoria en una víctima colateral de esos ataques. Y además porque hay antecedentes. Cuando ocurrieron los ataques sobre las Torres Gemelas en Nueva York, estaba en camino una reforma migratoria que desapareció del mapa a partir de ese momento. Voy primero contigo, Juan José. ¿Esa preocupación es real? Es real, pero yo creo que la situación ha cambiado radicalmente desde el 2011, desde el 2001. El 11 de septiembre del 2001, primero, para decir de forma categórica que nuestra comunidad no son terroristas, sino que por definición somos trabajadores, generadores de riqueza, personas que pagamos impuestos y enriquecemos y engradecemos a este país. Yo quiero señalar que en el 2001 fueron víctimas de los ataques terroristas alrededor de 300 trabajadores indocumentados que se encontraban en ese momento limpiando los vidrios de los edificios de las Torres Gemelas. Nunca se habló realmente de eso, sino que los enemigos de la reforma migratoria de ahí se agarraron para sabotear y ponerle un freno a lo que en ese momento se consideraba que avanzaba incontenible hacia concretizarse en una reforma migratoria. Lo de Boston obviamente viene años después, pero yo pienso que la mentalidad del pueblo norteamericano y de nuestra comunidad ha evolucionado. Y como dijera el presidente del Comité Judicial del Senado, el senador Patrick Leahy, sería cruel, sería inhumano que se sacrificaran los sueños, las aspiraciones y las contribuciones de nuestra comunidad por el hecho de que dos chechenios, inmigrantes, uno de ellos naturalizado de los Estados Unidos, se les acusa de haber cometido estos delitos y que eso frene algo que ya llegó el momento de que se apruebe. Tu percepción, obviamente el tema está en discusión y los enemigos de la reforma van a tratar de utilizarlo. Estamos en una campaña campal y van a usar lo que tienen que usar para estar seguros que una reforma migratoria no llegue a pasar. Creo que nosotros estamos mejores preparados para poder afrontar lo que viene y yo sé que todo lo que ha dicho Juan José es sumamente importante y se va a aclamar. Y no creo que ellos van a ganar porque yo creo que no serían víctimas nosotros como inmigrantes, sino que fueran víctimas los Estados Unidos. Porque necesitamos un sistema migratorio que funcione, no solamente ahora, pero hacia el futuro. Y esta reforma migratoria es un buen comienzo para eso. Gaby, tú estabas ahí, insisto en eso, y ¿sentías eso en los corredores? ¿Que ese tema se manejaba por parte de los enemigos de la reforma? ¿Que puede ser un argumento a explotar en esta discusión? Lo van a hacer y lo están tratando de utilizar. Pero el clima en Washington D.C. es diferente. Este tren de lo que es la reforma migratoria está yendo y está yendo derecho. Y no creo que, como en el 2001, van a poder descarrelar este tren. Yo creo que los estadounidenses, porque nosotros como indocumentados, hemos contado nuestras historias, hemos estado en las calles y hemos estado luchando, ya tienen otra percepción diferente de quién son los indocumentados. Este tema, como decimos, tiene muchas aristas políticas, complejas, discusiones, pero hoy queremos ir un poco a la parte práctica, a las preocupaciones de la gente. Y por eso les hemos preguntado a nuestros televidentes que nos ayuden a alimentar esta discusión a través de Facebook. Y por eso tenemos una serie de preguntas que queremos analizar con ustedes. La primera es de Esperanza García. Pregunta ella, si aprueban la reforma, ¿tenemos que buscar abogado? ¿Y cuánto tiempo tardaría para el permiso? Te voy contigo primero, Nelson, que estás en estos temas permanentemente. ¿Y cuánto tiempo se tardaría? Es como que le preguntes a un enfermo, ¿necesitas un doctor? Definitivamente vas a necesitar un abogado o un representante acreditado por el gobierno federal para que te ayude a guiar, porque el tema migratorio es bien complejo. Y este proyecto, como usted dijo, 844 páginas, complejo hasta decir ya no. Y espero que la gente va a tener el sentido común de poder buscar la asesoría legal, ya sea con un abogado privado o una organización sin fines de lucro que tenga abogados o representantes acreditados por el gobierno federal trabajando para ello. Si estén seguros que sean abogados, pidan ver la licencia, que tengan experiencia. No cualquiera les puede dar consejos legales. Olvídense de llena papeles de consultores de inmigración, de los famosos notarios públicos de los multiservicios, porque esa gente más daño les va a hacer. Juan José, obviamente, ¿cómo manejar la ansiedad del tiempo? O sea, cuando así ha esperado tanto y se está cerca, pues entra esa ansiedad de que todo salga rápido. ¿Qué tan realistas son los plazos que se van a manejar en este tema? Bueno, son realistas desde el punto de vista que si se legislan y se convierten en ley, esa es la ley y se van a tener que cumplir los plazos. Entonces, la ansiedad de la gente hay que tranquilizarla. Hay que transmitirles un mensaje bien claro que hay que empezar a prepararse para empezar la jornada hacia la legalización. Los Dreamers ya empezaron con acción diferida. Ellos van a tener un beneficio realmente importante porque ellos no van a tener que pagar por este proceso de legalización. Y además, a los cinco años de tener esta residencia temporal, ellos van a poder solicitar y recibir la naturalización. Entonces, nuestra gente se tiene que preparar. Y yo nada más quiero diferir aquí del compañero de que se hable en términos generales y se diga que todo mundo que no es abogado, ¿verdad? Hay que tener cuidado con esa persona. Hay que entender que hay muchas personas que sin ser abogados prestan tremendos servicios a la comunidad y saben lo que están haciendo. Y también difiero de que diga que esto no va a ser nada más así como llenar papeles. Es como todo. En algunos casos nada más se deberán de llenar las formas, adherir las pruebas, etcétera, etcétera, para poder calificar. Pero habrá casos donde se necesitará trabajo legal especializado porque tienen problemas los solicitantes. Voy con otra pregunta de Marieli Alonso. ¿Cuáles realmente son los requisitos para calificar los que no tenemos ni un documento? Y se pregunta ella. Y obviamente estamos en el camino, todavía no se ha concretado. Pero ¿cuáles serían esos requisitos, por lo menos que están en discusión, Gaby, y que pueden abrir una esperanza? ¿Para quién exactamente? Bueno, en este momento hay una propuesta de una ley, no hay específicas cosas, ¿verdad? Y entonces hay que tener mucho cuidado también de que personas que digan ya comiencen, tráiganme dos mil, cinco mil dólares para hacer el proceso. Hay que tener un poquito de cuidado y paciencia y estar informado de lo que está haciendo. Pero va a ser bien importante que la persona tenga un papel, tenga un pasaporte, tenga información de quién es esa persona. Eso va a ser el número uno más importante, poder comprobar que si la persona se llama María Gabriela Pacheco, que tenga una identificación que diga que es María Gabriela Pacheco, o sea, un certificado de nacimiento, sea un pasaporte, y de ahí seguir consiguiendo papeles comprobando que ha estado aquí viviendo en los Estados Unidos, que si ha podido pagar taxes, que tenga esos, sus taxes, ¿verdad? Y información que diga que es esa la persona y que ha estado viviendo aquí en los Estados Unidos. Otra pregunta de José Pinto, y es una situación que se repite muchas veces. Las personas que fueron deportadas y regresaron, y regresaron, que insisten, que no quieren renunciar a ese sueño. ¿Qué va a pasar con ellas, Nelson? Un lleno de papeles, un consultor de inmigración, un notario público, una persona que quiera de buena fe querer ayudarle a una persona que ha sido deportada en el pasado, estaría haciendo un tremendo error buscándole ayuda a esa persona. La ley es muy clara. Dice que solamente abogados o representantes acreditados por el gobierno federal te pueden dar asesoría legal. Nadie más. Uno de los peores errores que la comunidad ha cometido es estar yendo a lugares equivocados, aunque a veces los lugares de buena fe te quieren ayudar. Pero por no darte la asesoría legal correcta, no te asesoran bien. Personas que han sido deportadas en el pasado tienen que tener muchísimo cuidado. Y desde luego, gracias a este proyecto legal, va a haber un mecanismo para que ellos se puedan integrar también. Pero no todas las personas van a ser elegibles. No todos los que acaban de llegar en este momento ya van a poder aquí marcar tarjeta, al menos que tengan alguna excepción que el gobierno lo permita. Es de suma importancia que tengan asesoría legal. Y para eso hay que invertir. Bueno, pero yo quisiera decir algo. Yo pienso que la respuesta que se busca con tu pregunta es si podrán o qué problemas legales van a tener las personas que han sido deportados o salieron voluntariamente. En la ley, y esperemos que se apruebe como está escrita en este momento, se especifica que tanto las personas que hayan salido voluntariamente o hayan sido deportadas y se hayan quedado en su país de origen, o como hicieron la inmensa mayoría de ellas, que se regresan a estar reunificados con su familia, aún con estatus ilegal, esas personas bajo esta ley, si se aprueba esa cláusula, tendrán la oportunidad de poderse legalizar independientemente de eso. Importantísima claridad. Claro. Nos van a quedar muchos temas y obviamente tendremos muchos programas para seguir discutiendo. Pero quiero un pensamiento final sobre lo que ha sido este comienzo. Las sensaciones personales y el análisis que hacen brevemente. Primero, Juan José, ¿qué impresión te da lo que ha comenzado? Es un gran triunfo de la comunidad que luego de tantos años de batallar y de luchar, de marchar y todo esto, finalmente el Congreso esté debatiendo de forma seria, como no lo ha hecho en mucho tiempo, una posible reforma migratoria. Y por eso yo quiero hacer eco del llamado del presidente Barack Obama a presionar al Congreso mediante la movilización popular. Y queremos invitar a todo mundo a que se unan a las marchas del próximo miércoles, primero de mayo, para darle el último empujón a esta reforma migratoria. No solamente la comunidad inmigrante tiene que movilizarse, pero tenemos que movilizar a nuestros amigos, a nuestros familiares, especialmente a aquellos que son ciudadanos norteamericanos. Porque nuestras marchas tienen que ser un poco más diversas cuando estemos allá afuera, para que vean que toda la gente está con nosotros. Hay que incentivarlos y ojalá que podamos en conjunto poder... Gaby, durante todo este tiempo el Lima ha sido, ¿sí se puede? ¿Se va a poder? Claro que sí, sí se puede. Sí se puede. Ese es el mensaje. Recuerde que esta conversación continúa en la página de Al Punto, en univisionnoticias.com, en la sección de Punto y Seguridad, donde nuestros invitados hablan sobre cómo los jóvenes Dreamers y la comunidad debe presionar para que se logre la reforma migratoria.